Yo, pongas en las pilas, que andamos de cacería en la bebida. Sigan broteando y vociferando, yo. Los que no saben que andamos casando, estos cabrones se la están buscando. Bote esa cara de cojo y tumba de pa'l carro. Sigan broteando y vociferando, yo. Los que no saben que andamos casando, estos cabrones se la están buscando. Bote, saca la de cojo y tumba de pa'l carro. Los papás está bajo, ando por lo largo, hay que fogorearlo. Porque están llorando, ustedes no están roncando. Los ocuabos de día se están quedando, los estoy quemando. Mejor que te sano, porque en realidad mi hermano, aunque no seas un mago. De la manga me la saco y los huesos te parto. Vas a gritar como tu gata ensa de parto. Cuando sientan los balazos, pues tu cuerpo penetrando. Retumbando como el bajo del flow que llegó a creado. Y mi cuerpo con mi guapo en el piso desangrado. No me llegan los zapatos, el tramo es bien largo, por lo largo te parto. Y eso que soy un novato, pero un novato es merao es lo que hago. Sigan broteando y vociferando, yo. Los que no saben que andamos casando, esos cabrones se la están buscando. Bote, saca la de cojo y tumba de pa'l carro. Sigan broteando y vociferando, yo. Los que no saben que andamos casando, esos cabrones se la están buscando. Cuando bote, saca la de cojo y tumba de pa'l carro. Bómalo pa'l fuego, ponte bruto y te llevo. Si andas rebuleando, pa' por ahí que te metemos. No quiero roteo, los anormales andan suelto. Repala, cabrón. Y jurao que de siembro se acabó lo que se daba. Lípiate la pava. De nuevo tiro y mato lo que hay es saranana. Comigo, ponte bruto y te caga. Tengo a zumbarte unos cojos pa' ponerte a bailar samba. Si tú te manda aguanta, ¿por qué no vas a hack? ¿Qué? Que tienes miedo a visitar la funeraria. O hacer que descanse a consecuencia de los hagas. Tú te cagaste y mamá bicho, tú no metes, cabrón. Sigan broteando y vociferando, yo. Los que no saben que andamos casando, esos cabrones se la están buscando. Bote, saca la de cojo y tumba de pa'l carro. Sigan broteando y vociferando, yo. Los que no saben que andamos casando, yo. Esos cabrones se la están buscando. Bote, saca la de cojo y tumba de pa'l carro. Pero a mí me manso, no me lleguen los zapatos. El tramo es muy largo por los ganes balto. Llego metiéndole bellaco. El tramo es muy largo por los ganes balto.